Vamos a presentar al bando que siempre gana, no son aburridas, son verdaderamente unas bellezas. Señoras y señores, la Mónica Levinsky de los cuadriláteros, el aquí, la guapísima Miss Jané. Le acompaña en esta aventura de la rudeza, una rubia sensacional, nominalmente sale triunfadora y lo consigue. Aquí está, es como un volcán, es pasión hecha lucha libre, es Ochi Jamada. En el bando de las técnicas, dos luchadoras con experiencia, conocedoras. Escucha bien Miss Jané, ¿a quién vamos a presentar? A un par de tapones. No, no, voy a presentar a la majestuosa, a la dama que nació para modelar. Jamada, escucha, nació para modelar esa mujer. Y sabes, no hombre, tú eres un cero a la izquierda. Aquí aparece, ¡Saori! ¡Saori Tiro! Y bueno, señoras y señores, justamente al lado de esta enorme, gran luchadora, mejor que cualquiera de las de enfrente, aparece una mujer que dice, la grandeza del hombre y de la mujer no se mide de la cabeza al suelo, sino de la cabeza al cielo. Escuchen, Alda Moreno. El referí para esta batalla lo conocen por Panchito. Él es Pancho Cierro. Ciertamente se llama Pancho el Fierrero, así le dicen a este referí. Aquí de Manzanillo Colina. Estamos deliciosamente en el foro de este, que es un teatro, que es un gimnasio. Y así como usted ve en la pantalla, nosotros podemos ver el ring desde esa misma distancia. Para mi gusto, de las mejores técnicas que hay. La verdad, chiquitas, pero muy ticosas. Aquí están tomando del cuero caballudo a Alda Moreno, así la azotan. Se queja, evidentemente hay un dolor. Y vean ustedes a Xochito y Jamada, que no le va a dejar ningún espacio a Alda Moreno, porque conocen su peligrosidad, conocen que esta pequeñita puede ser verdaderamente un torbellino, un huracán en el cuadrilátero, patadas, para mermar la velocidad de la Moreno. Que pide la ayuda de Saori, pero es ilegal. No hay relevo, Saori Kiro es regresada, sí. Aunque ya la tomó también Xochito y Jamada. Bien colocadas de Mi Janet. Y ahora Miss Janet, lo mismo que Xochito y Jamada, castigan a las técnicas. Poniéndose de acuerdo, tomando las cosas, como deben ser, con mucha calma, cuidado. Hay peligro con las pequeñitas técnicas. Y ahora el turno es para Saori Kiro, cuidado, otras patadas que la siembran en la lona y prefiero abandonar el cuadrilátero, el señor Pancho El Fierrero. Comienza la cuenta, pero ya regresan así de esta forma a Saori Kiro. Kiro, mi cocol, como decía el tato. Ese es otro. Ese es Kiro. Ah, perdón. Kiro significa mujer. Yo quiero que le destrocen el cuero cabelludo dentro. Y nada más que zapatiza, compadre. De modo, Andrés, así es. ¿Para qué te metes al galope de los potros? No, sí, es difícil, es difícil esta primera caída para el bando de las rudas. O mejor dicho, para el bando de las técnicas, porque ya Jamada va a la tercera cuerda. Cuidado con la Jamada. ¡Ay! ¡Ay! Dice el público. Cuidado que aparece Jamada. No, con esto. Con esto va a ser suficiente. Doblete, ¿no? Porque cayó con la cadera sobre Saori. Le dio patadas voladores a Alda Moreno. Y mira nada más que ejecución del suplex con puente. La punta de los pies de la luchadora ruda. Bueno, pues se tuvo que zafar antes el castigo. Mira, todavía no termina. Todavía no termina. O sea que todavía se puede, se puede. Y cuando se puede, se puede, Jesús. Y bueno, la maltratada que les están poniendo a las técnicas no es para menos, ¿eh? Ya de hecho, rendida Saori. La siguen castigando. Si para Alda Moreno o el destino es exactamente el mismo. Continúa, continúa el castigo para Saori Kino. Y Michanet tiene una silla. Y no precisamente para sentarse, sino para golpear a las técnicas. Este joven le dice, no, mi silla, no, que me costó. Ten dólar, ten dólar. Y bueno, pues esta caída, sin duda Andrés, está cargadísima para el bando de las brujas. Sí, hasta el momento. Fíjate que las técnicas están queridas. Ah, cuidado. Cuidado porque aparece ahí con una silla. ¿Qué es lo que van a hacer las rudas? ¿Qué es lo que...? Ah, ya le sonaron a Saori. A Saori Kiro. Kiro, Kiro esperarme un poquito. Porque la están atendiendo. Y la están atendiendo además. Qué difícil es, ¿no? Qué difícil para estas mujeres rudas. Esperemos que encuentren el camino. Ah, ya. Ya descalificó el réferi. Descalifica. En esta primera caída. Porque se pasaron. Se pasaron las rudas, Arturo. No aguanta nada Pancho el Fierrero. Y todavía hace saludo rudo. ¿Quién le va a creer que es rudo? ¿Quién le va a creer de esa naturaleza? Bueno, pues actuó con justicia, evidentemente. Pero todos que no... Que no peregone que está con el bando de la rudeza. Miren, nada más se mueve como acolote cuando le echan salo. Como tlaconete. Eso es... O una almeja viva de Siguatanejo. Cuando le ponen un limón, todos... Pues ganaron las técnicas en la primera caída. Vean, esto es la repetición. Doble castigo. Con una y con otra. Así de sencillo. Pero, pues, excedieron en la violencia, compadre. Y ahí bailaron las calmadas. Sí, exactamente. Ya determinado este juicio de parte del referee. La forma de castigar, usted puede observar. Esto provocó la descalificación. Terrible golpe que se lleva Saori Kiro ahí. En la cabeza. Con ese sillazo terrible. Y mira, se sigue quejando el dolor de espalda. Le clavaron un sillazo en la espalda a Alda Moreno. Que cayó también lo mismo que la ruda. La verdad es que hoy no ha habido mucha suerte. No ha habido mucha suerte. Pero digo, así es esto de la lucha libre. Y la contienda continúa. Vamos a la segunda caída. Así es. Segunda caída. ¿Sí? Ya va la segunda caída. Sí. Una la gané yo. Una la ganó Arturo Rivera. Una la ganó Rivera. Y otra Maroña. Usted no lo sabe. Pero le voy a platicar rápidamente. Hace unos instantes la silla del señor Rivera se rompió y cayó al suelo. Y en este momento el señor Maroñas también está cayendo. La silla se rompió. Y por eso digo que es la segunda caída. Pero aquí en el palco y allá también en la plataforma. Qué terrible, ¿no? Las sillas ya no las hacen como antes. No, oye, ese Pancho Fierrero Salinas. No, no, no. Es un verdadero ratón de panadería. Oye, qué caída esta. Tan tremenda. Se rompió la silla y cayó el señor Maroñas. Bueno, lo vamos a levantar. También aterricé yo. Espero que la mierda no se vaya a romper, oye. Lo mío fue antes de empezar lo de Andrés en plena narración. Pero vámonos, perdón, pero son cosas que nos llegan a suceder. ¡Alta Moreno! ¡Alta Moreno! Pero no puede. Aquí la jamada haciendo de las suyas. Como siempre, como es su costumbre. ¡Ah, se atora! ¡Se atora! ¡Se atora! ¡Qué mal se vio! Lo buscó, no importa. Lo intentó. Pero lo que provoca es la hilaridad de la gente. Y la emoción. Y mira nada más. ¿Sabes qué? Es peor cuando no te salen las cosas. Y vas por todo. Y Saori está preparada. Saori se lanza y se queda medio sillazo. Pues se la dieron a fin de cuentas. Se salieron con las suyas. Estas condenadas rudas. Finalmente, fíjate lo que son las cosas, Jesús. Falla también Saori. Y mira. Oye, está sangrando, Alda Moreno. Está sangrando, Alda Moreno. Sí. No, no, no. Esto debe de verdaderamente parar las rotativas. Tipificarse en el código de mercados. Ambulantes. Oye, que no había yo visto sangrar a Alda Moreno, por lo menos en este año. Y esta es la primera vez. Póngale usted fecha. Póngale fecha porque Alda Moreno está sangrando, casi sometida. Saori Kiro. Le perdonó la vida a Xochitl y Hamada. Ahora, francamente, están convertidas en unas auténticas brujas, en unas auténticas mujeres tan rudas que... Brujas mafufas. Pero ya se pasaron. Ya se pasaron. La verdad es que sí. Están muy, muy pasadas de rudas, ¿eh? Pasadísimas de rudas estas Xochitl y Hamada, lo mismo que Mishanel. Ahí está. Tiene que descalificar el rey. No, ¿por qué descalificar? ¿Por qué? Se dieron ya en el castigo. Pero ahorita no. Sí, cómo no. Él tiene que marcar lo que está viendo. Pues sí. No puede traer cosas del pasado, mi querido Andrés. Ya las van a descalificar. Fíjate, ya la actitud de este fierrero Rata Salinas es auténticamente uno. Ya se veía venir, ¿eh? Se veía venir y hasta se tardó, compadre. La verdad es que, pues tengo que darles la razón, jóvenes. Las brujas de AAA se pasaron. Le dieron una paliza terrible a Saori Kiro, que queda en el piso. Y a Alda Moreno quedó sangrante. La verdad es que no hubo rivales para las rudas en esta ocasión. Y podemos observar a la distancia que están muy enojadas. Continúan castigando a la Moreno, que está sangrante. Ya está descalificado el bando rudo. Y esta es la forma en que las mujeres rudas se comportan. Yo preferiría tenerlas de amigas que de enemigas. La verdad es que esto ya terminó, pero la paliza continúa. Todo parece indicar que la rivalidad está rebasando el terreno deportivo. Para incorporarse precisamente al terreno personal. Y esto ya se pone mucho más difícil. No, no, quieren una tercera caída. Pero no, Andrés, ya no se puede. Esta lucha ya terminó. ¿Sabes qué? Dale gracias a Dios. ¿Y sabes por qué? Porque tiene que venir algo más. Tiene que venir algo más en la siguiente caída. Cuidado. Bien el referee. Bien el referee. Pancho Fierrero que está haciendo valer su autoridad. Así me gusta un referee. Tiene que ser fuerte, fuerte Arturo. Pues sí, a fin de cuentas, imponerse, ¿no? Aquí miren cómo se está llevando. Sí, mira Jesús Núñez de triple A. Y vamos a ver, ahí está mi compadre Jesús Úñiga con Millanet. A ver qué... No, se la llevan. Vamos a ver qué le dice, ¿no? Porque se la llevan. Vamos a ver. Señoras y señores. Tenemos aquí a Xochitl Jamada que está muy enojada. Un momento, por favor, Xochitl Jamada. Ustedes arrasaron ya con las técnicas. Pero esta rivalidad ya rebasó lo profesional. Creo que ya es algo hasta personal. Que sepan que somos los mejores. Que ya casi retiro a Rossi Moreno. Y se quiere todavía meter con nosotros esta méndiga chaparra. Por favor. Nosotros le acabamos de quitar la máscara. ¿Qué más quieren? Quizá su cabellera, Millanet. Claro. No, yo estoy dispuesta a jugar cualquier lucha de apuestas. Si quiere la cabellera. Pero te juro, te juro que la voy a matar arriba de un ring. Yo creo que Alda Moreno es muy peligrosa. Hoy creo que tuvieron suerte las brujas, ¿eh? No, 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 ya se lo demostramos. Que podemos y vamos a acabar con él. Lo de la máscara creo que fue mera suerte. Con todo respeto se los digo. No, no, no. ¿Qué no está viendo? Las descalificaron dos veces, señorita. ¿Qué es que ya le van los técnicos? No, no, yo le voy a los Vipers, perdón. Ellas, ellas se rindieron. Que este referee que no sirve para nada, que es nueva en AAA, está de parte de las técnicas. Pero Ken, entonces, Xochitl Jamada, Ken, ¿qué entonces quiere ni Janet y Xochitl Jamada en contra de las técnicas? Matarla a esa maldita chaparra. Y a la otra que la acompaña también. Bueno, pues muchas gracias. Váyanse a descansar. No vaya a pasar lo Ken Caborca. No, 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 invóquese eso, compadre. Les digo, re bonito, ¿verdad? Condenado chaparra. Fíjate que están muy seguras, Arturo. Amigos de Televisa Deportes. Ellas creen que tienen todo. No, no, no. Pero pira, fíjate, salen derrotadas. Aquí vamos a ver repeticiones. Ahí hay una equivocación del bando de las rudas. Salen derrotadas, pero más unidas que nunca. Y además, las ganadoras salen en camilla. Eso no lo acabo de entender. Pero bueno, así fue en esta lucha. Mientras vemos las repeticiones, también la equivocación de Alda Moreno con Saori. En ese salto que no fue lo mejor coordinado que pudieron tener. Y de esta forma, bueno, queda algo muy grande para lo siguiente. Este sencillazo terrible que abre la frente de la pequeña Alda Moreno. Es pequeña y es Alda. Uno no lo acaba de entender. Le dan sellazos y sangra. Mira, Arturo, no te pabones. No te pabones. Sabes que sí ganaron la batalla, pero no es para tanto. O sea, no eches a volar las campanas. No ganaron las técnicas. Bueno, ganan las técnicas, sí. Pero la supremacía, espérame. La supremacía es de las rudas en esta batalla. Sí, eso estoy consciente. Pero yo te quiero decir algo. Esto, esto va a seguir. Tú lo vas a ver. Ahí está. Ya estaba sangrando. Claro. Es lo que estábamos diciendo, don Andrés, que esto. No creemos que quede nada más en una derrota, en dos caídas al hilo para las rudas. Aquí se atoró terriblemente. Si no la agarra su compañera, se la lleva, pero de merititos cuernos. Fíjate que esta lucha era para más, para las técnicas. Jesús, ¿sabes por qué? Por la valentía de esta mujer. Mira, se atora. Es cierto. Se atora. Pero le pasó lo mismo a Millanet. Sí. Sí. Y con la fuerza que va. Es decir, a cualquiera le puede pasar. Es, vaya, a veces la suerte está de tu lado, a veces no. Y hoy, desafortunadamente para las técnicas, que con todo respeto lo digo, tienen mucha capacidad. Hoy, hoy la suerte no estuvo de su lado. Tanto Millanet como Xochitl y Camada se vieron muy superiores, sobre todo en el terreno que usted ve en la pantalla. En ese terreno rudo. Por esa razón, el referee descalificó dos veces. No tienen facilidades las técnicas, ¿eh? No les dan ningún espacio. Si les han dado algo de espacio, hubiera sido otra situación. Y en Televisa Deportes les estamos llevando la magia de la lucha triple A.